Para todo el mundo Repetimos que cuando llegáramos a los 35.000 suscriptores Ya los pasamos gracias a ustedes ampliamente Así que tenemos que regalar El LED Smart de Compupel Bueno, estamos a través de Canal 5 También llegando a todo el país Una lluviosa noche que tenemos aquí En la capital del Uruguay Un saludo para toda la gente Está lindo para hacer televisión Y está lindo para mirar televisión hoy Estas noches de lluvia son espectaculares Entre otras cosas Para mirar precisamente un programa Como las voces del fútbol Bueno, ¿en qué está el parate del fútbol uruguayo? El parate del fútbol uruguayo En este momento, por los compañeros también Se van a explayar No ha tenido grandes avances Queda claro que el presidente De la Asociación Uruguaya de Fútbol Quiere que el fútbol retorne Lo más pronto posible Los clubes ya comenzaron a amenazar Y acá no estoy muy de acuerdo Sinceramente Comenzaron a amenazar a los árbitros Que si no arbitran en el ámbito local Bueno, que tampoco arbitren internacionalmente Yo creo que el tema de la violencia Es un tema que nos atañe a todos A los árbitros A los periodistas A los jueves de fútbol A los técnicos A los dirigentes No queda nadie excluido de este tema Yo sé que hay malestar en los árbitros Nosotros nos hacemos cargo Del periodismo que hacemos Y nos hacemos cargo Y yo particularmente Bueno, como conductor de este programa Director de este programa Me hago cargo Me hago responsable De las cosas que se hacen acá Sabemos perfectamente Que muchas veces Nuestro estilo periodístico A algunos no les gusta ¿Por qué? Porque se van a conocer cosas Que normalmente no se van a conocer No estamos bien con el poder No tenemos los goles de Tenfield No tenemos los goles De la Asociación Uruguaya de Fútbol Sin embargo Este programa Tiene programas de 74.000 75.000 Vistas únicamente por YouTube Más la gente que lo mira Por Canal 5 Que llega a todo el país De 56.000 O sea que es un programa Que tiene más audiencia Que muchos programas Que se ven en la televisión privada En horarios No sé Más tempranos Que este a las 11 de la noche Que a mí me encanta Este horario Me acostumbré Y me encanta Bueno Si los árbitros Están un poco disconformes Con que nosotros Hayamos mostrado lo que ganaban Tienen todo el derecho del mundo A mí no me cambia Absolutamente nada Yo acá estoy con los árbitros En este parate Yo particularmente Como seguramente De repente habrá otros compañeros Que piensan lo contrario Y aquí hay libre opinión Para todo el mundo Y libre accionar Para todo el mundo Dentro del programa Debatimos entre nosotros Y no estamos de acuerdo Con determinadas cosas Que o que hago yo O que hacen algunos De mis compañeros Quiero mencionar Que he charlado Con referentes del arbitraje Que he podido Porque tengo un buen vínculo Con algunos referentes Del arbitraje Y he charlado con ellos Yo estoy de acuerdo Con el parate De los árbitros Aquí hay un tema Que es absolutamente crucial Mañana seguramente Va a haber una reunión Del Ejecutivo Con el Ministerio del Interior ¿Cuál es el tema En este momento crucial? Que el gobierno Tiene que modificar Una política De colocar gente En las tribunas Que es lo que pretenden Los árbitros Yo quiero mencionar Claramente Que como he sostenido Esta postura Hace siete años atrás Seis años atrás Cinco años atrás La sigo sosteniendo hoy Que para mí La policía Debe estar en las tribunas Trabajando Concomitantemente Con la guardia privada De cada uno de los clubes Pero que pasa Los guardias Como no tienen Las potestades De los policías Llega un momento Que pueden ir hasta acá Entonces cuando van hasta acá Y vieron que ese límite En definitiva Llegó Ahí le tocó actuar A la policía Porque ya la guardia privada No puede hacer Absolutamente Más nada El gobierno Cambiará Su postura Porque manda gente Los otros días Había policías En la cancha Que son los policías Que tras la reunión Que sostuvieron Cuando agredieron A Julián Pérez Le prometieron Que iba a haber policías Acompañando a los árbitros Los policías Pretenden Que estén en la tribuna Pero hay incongruencias También Yo me pregunto ¿Dónde están las cámaras De reconocimiento facial Que tanta plata costaron? ¿Dónde están las cámaras De reconocimiento facial Que tanta plata costaron? Eso me lo pregunto Después los otros También Están regalados Los otros días Se juega por ejemplo El partido Racing Con Peñarol Los líneas No tuvieron absolutamente Nada que ver No se justifica Tampoco que hubiesen Cobrado Pésimo No sé Una función alatada O se hubiesen comido Un penal Junto con el árbitro La agresión No se justifica jamás Pero los otros días En todo caso Los de Racing Deberían estar requemados Con el accionar del equipo Que fue paupérrimo En los primeros 45 minutos Superados ampliamente Por Peñarol Entonces los árbitros Están A ver Solos Hoy no tan solos Porque hoy están Junto con la Asociación Uruguaya De Fútbol Co-gobernando En el fútbol de este país En algo que para mí Está mal Yo eso no lo comparto Creo que los árbitros Deberían tener rancho aparte Y que la Asociación Uruguaya De Fútbol Debería cumplir otro rol Y los árbitros Otro rol No estar concomitantemente En una co-conducción Que es malo Para ambas partes Es malo Pero es lo que tenemos Hoy por hoy Lo otro Las penas Es lo mismo Que Martínez En definitiva Proteste Se enoje Y le diga algo Al cuarto árbitro O al árbitro del partido Y lo echen Y le ponen cinco partidos Y a alguien que tira una piedra Al club le ponen cinco partidos Entonces es lo mismo Tirar una piedra Reventarle la cabeza a uno Que en definitiva Criticar a alguien Desde La dialéctica No, no es lo mismo Yo creo que es Mucho más grave Lo otro Me pregunto ¿Dónde está El que tiró la piedra Del equipo de Cerro? ¿Dónde está? Seguramente capaz No está mirando por televisión O se está tomando algo O no sé Que estará haciendo En este momento Pero no apareció Entonces si no somos capaces De controlar Veinte tipos En una tribuna Se complica El panorama Se complica Si no somos capaces De controlar Ir a otra La cámara De reconocimiento facial Y esto lo afirmo Contundentemente Porque aparte Hay pruebas No es una cosa Que estoy diciendo Al azar Hay gente Que está en la lista negra Que entra a los partidos Hay más de mil cuatrocientos En la lista negra Que no deberían ir Por muchísimo tiempo A un partido ¿Cómo hacen para entrar A los partidos? Explíquenme Entonces hay muchas cosas Que están mal En la asociación uruguaya De fútbol Y quiero ver ahora Este tema Porque los árbitros No van a levantar el paro Como los jugadores Han puesto la condición Que la policía Esté en la tribuna Vamos a ver ahora Que es lo que dice El ministerio del interior Porque tiene que modificar Una política De no colocar A los policías En la tribuna Porque en definitiva Generan rispidez Esto es lo mismo Que te metan los policías En la esquina de tu casa Cuando antes me decían No, no ponemos tanta policía Porque Este No sé La gente se irrita No Se irritan los ladrones Se irrita el que va a chorear El que va a hacer algo malo La gente de bien No se irrita La gente de bien Valora Ese tipo de cosas Pero bueno Vamos a ver Que es lo que pasa Insisto Esto es Un punto de quiebre Y un punto de inflexión Muy importante Que decisión tomará El gobierno De nuestro país Sobre La Policía En las tribunas Tenemos también Ya todas las fechas De Copa Libertadores de América De Copa Sudamericana Y charlaremos también Como fueron un poco Los grupos Que le tocaron A los equipos uruguayos A los tres De Copa Libertadores de América Y a los dos De la Copa Sudamericana Bienvenido Pillo Gusto de saludarlo No se por donde arrancar Hay tantas cosas Ahora dijiste esto Último Dice Che Se le pide al ministerio Pondremos policía No Yo digo El comunicado infantino Presidente de la FIFA Pidiendo a las autoridades De gobierno de este país Que actuaran en consecuencia ¿Es porque infantino Se levantó una mañana Y dijo Che A el pobre Picaro Le pegaron en Uruguay Vamos a hacer un comunicado O porque alguien le pidió Ya ni Mandó un comunicado para acá Entonces A buen intentador Pocas palabras basta El momento en que Se está armando el tema Del campeón del mundo Exactamente Exactamente El momento que estamos Pensando en la Copa del mundo 2030 Ahora bien Te lo hago cortito ¿Qué pasó hoy En las redes sociales? Lanzamiento Lanzamiento 19 de marzo de 2024 En el día de hoy Del logo oficial De lo que va a ser Por lo menos La tentativa La idea Para la Copa del mundo 2030 No se pudo poner anoche En el sorteo No era una buena oportunidad Era una buena oportunidad Pero esto lo hace la FIFA No la Comebol Pero pará Y ahora te cuento Por qué de repente La Comebol no le servía ¿Sabés cómo se llama? El logo para mí Es un desastre Lo quiero decir Ahora después lo ponemos En cámara Y allá vamos 2030 Y allá Que es una expresión Me dicen este árabe Y allá vamos 2030 ¿Sabés lo que dice? Dice España Marruecos Portugal Presentaron el logo De su candidatura Para el mundial 2030 Y agregan Argentina Paraguay Uruguay Antes de la ceremonia De apertura del mundial Organizarán un partido De fútbol cada uno Cuando yo empiezo a leer Porque hay twitter oficial De allá vamos 2030 Hay un twitter Búsquenlo que está Empezás a buscar Te dicen así lo siguiente Mirá Te dicen esto Una copa del mundo La copa FIFA Ok Dos continentes Estamos hablando de África Y Europa Marruecos Portugal España Tres países Marruecos Portugal España Así arranca el twitter De la cuenta oficial Yo digo Y donde está Sudamérica Donde está Argentina Donde está Paraguay Donde está Perdón Perdón Donde está Uruguay Porque Porque el señor presidente De la Comebol Alejandro Domínguez ¿Se acuerdan? Conjuntamente con quién Con el presidente Lauf Con el presidente De la Federación Paraguaya Y con el Chiquitapia Nos vendieron Con seis banderas atrás Bienvenidos Gracias por estar La copa del mundo La traemos acá Al continente sudamericano 2030 Y nosotros íbamos a ser Los que primero Íbamos a tener Los partidos De la copa del mundo 2030 Entonces la Comebol Te vendía una historieta Que en Europa Y el comité organizador Y los candidatos De 2030 No compraron Vamos a jugar Tres partidos Acá en el 2030 Se terminan los partidos acá Por los cuales apareció La gente FIFA Ando vuelta La voltereta por acá Bien Se termina ahí Después de eso Ceremonia inaugural En la copa del mundo Y ahí arranca la copa del mundo Más allá de estos tres partidos Entonces Nos venden Espejitos de colores Julio Nos siguen colonizando Espejitos de colores Se paró El presidente De la Comebol Y dijo Conseguimos que los primeros partidos Vinieran al continente sudamericano No papá Nos tiraron migajas Nos siguen vendiendo espejitos Creo que por esto ayer No era un buen momento Para hacer referencia En lo que fue El sorteo de las libertadores Y el sorteo de las sudamericanas Hace unos cinco años Aproximadamente Cinco años Cinco años por lo menos La pandemia Ahí generó que el tiempo Pasara muy rápido Y se pierdan Las perspectivas Básicamente De esos años Un Viejo dirigente Del fútbol uruguayo Me dijo Julio Lo máximo A lo que puede Aspirar Uruguay Es a tener Un partido Que no sé En qué condiciones Será Me lo dijo Hace cinco o seis años A esto Cuando se hablaba Muy timoratamente Del campeonato del mundo La verdad que Los años Te entregan experiencia Te entregan sabiduría Te entregan capacidad Seguramente Es factible Que nos esté mirando Esta noche Pero yo recuerdo Cuando me lo dijo Bienvenido Alberto ¿Cómo anda Julio? Buenas noches El saludo para Santi Bolso Que me pidió saludos Qué bajo que arranca Sí Pero no Pero aquí hay un tema ¿No tenés algún problema Alberto? No, no Hay un tema Hay un tema Fuerte Que está aconteciendo En este momento Fuerte en serio Fuerte en serio En serio De una institución Muy importante A nivel mundial Muy importante A nivel mundial ¿Pero es uruguaya? Muy importante A nivel mundial Ha sido campeón del mundo Esa institución Si no es uruguaya No me interesa Si no es uruguaya No sigas Exacto Tengo acá una lista Tengo una lista No, no Si no es uruguaya Alberto Ya está Dale porque tenemos Hoy tenemos que ir a ser al palo Bueno, no nos reciben Déjenos hablar Bueno, es uruguaya No, no Es uruguaya Es uruguaya Son más fácil que la tabla Es uruguaya Acá tengo una lista Lo agarran Alberto Pérez Hacés un escruche Lo agarran Alberto Pérez Y lo detienen primero A él Andá vos Porque te dan 15 años Cuando llegues Ya tenés 15 años Porque a mí me importa El tema A mí me importa Y me calienta Lo que ha pasado Me calienta muchísimo Porque este equipo Es un equipo muy importante Y acá tengo una lista Acá tengo una lista De uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete No la muestre Porque después En cámara Después la congelan No, no, no Ocho Nueve 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 personas Entre otras personas Que participaron Fuera de la institución De una reunión De esas reuniones En donde Pasan cosas Y bueno Pero si no están No, no, no Pero esperá Si no están jugando al fútbol Tienen derecho No son seres humanos No, no, no Pero esperá Pero pasan cosas Pasan cosas Yo me decís Están concentrados Julio Si me decís Fue previo dos días A un partido importante A ver Son seres humanos Tienen una vida Como todo el mundo Julio Pero acá pasaron cosas Que son Que van contra lo profesional Que son estos individuos No son individuos De primera división Entonces ¿Qué pasa? Acá Pasaron cosas Y cosas fuertes Y si voy a decir Cosas fuertes Cosas que Llevaron a la institución A la institución Que se enteró la institución Que hay fotos de la situación Y que la están tapando La institución está tapando Porque es un tema muy grave Y que Hicieron un control Y ese control Y ese control Y ese control Dio dedito para arriba En algunas situaciones puntuales ¿Cómo? Dio dedito para arriba Lamentablemente En unas situaciones puntuales O sea Dio Yo pensé que hoy Veníamos a hablar Dio ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Cortito Te voy a decir esto Ah no Ya me dejaron frío Yo puedo estar en mi casa Recibir a Julio Alberto Y a los compañeros Y hacer una rueda Y hacer una rueda entre nosotros En cuatro paredes Y nadie se entera ¿Al cual? ¿Ok? Y ahí puede pasar cualquier cosa Y nadie se entera Ahora Cuando vos Tenés la relevancia pública De algunos actores Vinculados al fútbol Que son absolutamente públicos Pero para ti Algunos muy Pero muy importantes Vos tenés que tener El suficiente cuidado Sabiendo que es Una situación personal Y privada Pero por la relevancia Que vos tenés Y que tiene el grupo En el que está Puede generar Alguna connotación pública Si no hacés las cosas Debidamente Como las tenés que hacer Y salvando la distancia Leyendo un poco Alberto Es lo que ha pasado acá Eso ha generado Un gran malestar En esta institución importante De que según dice Alberto Yo no sabía Desde el fútbol uruguayo Institución importante Genera un gran malestar Hay una serie de controles Que se generaron Como dice Alberto Y hay algunos Que están estudiando Eventuales sanciones ¿Por qué? Por la repercusión Y la consecuencia Que esto Si trasciende Puede llegar a generar Pará ¿Esos controles Dieron positivo en algún caso? El tema es complicado Julio Bueno Yo vine con otra Siempre tenemos temas complicados Por eso En definitiva Vuelvo a reiterarlo Si hay una cosa Que tiene YouTube Y también Canal 5 Que nos permite llegar A todo el país Es una pantalla Que nos permite llegar A todo el país Es que Nos ve mucha gente Insisto Hemos terminado programas Acá pueden chequear Claramente En la voz del fútbol Hemos terminado programas Con 75 mil vistas En este momento Otro con 56 mil Más Todo lo de Canal 5 Y reitero Se enojan con nosotros Obviamente que se enojan ¿Por qué? Porque no les interesa Que determinados temas Se toquen No tenemos goles No hay Lo que de repente Otros programas tienen Pero tenemos Una cuestión Que es elemental A usted Que está allí Aquí en Uruguay En cualquier punto Del planeta Y a ustedes Que nos siguen A ustedes Que han respaldado Este programa Martes y jueves A las 11 de la noche Lo han respaldado Por eso Hoy Si quieren hablar Hablan Si no quieren hablar Desde mi perspectiva Capaz que el equivocado Soy yo Voy a decir Está bien Y si creo que está mal Voy a decir Está mal Pero ya no me modifica Y menos a esta altura De mi vida No me modifica Absolutamente nada Si quieren hablar Si no quieren hablar Si les gusta el tema Al contrario Si en cierto momento Vemos que El asunto Va En ese sentido Y bueno Actuaremos en consecuencia Es muy fácil No hay ninguna amenaza Para nadie Esto En absoluto Lo que quiero decir Es que tenemos El respaldo De la gente Que eso es Clave Absolutamente Clave Bienvenido Muchas gracias Una cosa que es bravo No es la incidencia Sino la reincidencia Si me entendés Fenómeno Se reincidente Es mucho peor La verdad que No estoy de acuerdo Con el paro De los árbitros Si estoy de acuerdo Con todas las demandas Que hacen los árbitros Pero no con el paro Ellos son parte Del gobierno Están en el Congreso Y están en el Comité Ejecutivo Del gobierno del fútbol Claro Están en el Comité Ejecutivo Porque en el Comité Ejecutivo Tienen un representante No, perdón No importa Es un problema de ellos Es representante De todos los grupos De interés O sea que Matías Pérez Representa a los árbitros Los árbitros Tienen que llamar A Matías Pérez Escucha Plantea esto Para que salga Y llama a un Congreso Para que nosotros Lo plantemos en el Congreso Si está con Uruguay Allá de la delegación Bueno, está bien Pillo Pero acá nudo Lo pueden hacer igual Hoy por hoy Te comunicás Inmediatamente ¿Qué le pasó a Jimmy Álvarez Que también está en Europa? Claro, obviamente Entonces yo creo que Apoyo Lo de los árbitros No entiendo La molestia De la hinchada de Racing Yo estaba en el Viera En el arbitraje En ese partido Yo vi dos errores De Andrés Nievas En línea Que estaba Sobre la tribuna oficial Que no tuvieron Trascendencia Los errores Pero que calentaron mucho A los jugadores de Racing Tanto que le motivó Una amarilla Al arquero suplente Y alguna Pero no hubo Adrio Sol Es cierto No hubo un arbitraje Que perjudicara a Racing A mi gusto Totalmente de acuerdo A mi gusto Se quejan De que Peñera Hacía tiempo Y dije Tiempo acá Los cuadros chicos Ni que hablar Entonces no entendí eso Había mucha molestia Así con los técnicos Y de parte de algunos hinchas Porque al lado nuestro Lo gritaron Pero igual Aunque hubiera sido perjudicado No da lugar A una agresión Yo estoy en contra De la agresión Ahora se hizo todo mal Los árbitros Podían haber salido Por el túnel De la esquina Donde no había hinchas De ninguno de los dos cuadros Que habitualmente Salen por ahí También si quieren Y vieron que el clima Estaba medio bravo Tenían que haber salido Por ese lado Ahora Los árbitros son las víctimas En este caso Obviamente No son los victimarios Pero ahí falló la policía De pronto La seguridad Tenía que haberla sacado Por otro lado No, no Yo en esto No, no Y además Vuelvo a condenar La agresión física Que sufrió En línea Además en un partido Insisto En el que no habían generado Esa bronca brutal Como para que llegara A ese extremo Yo tengo entendido Que ya hay casi Una decisión A nivel oficial De aceptar Uno de los siete puntos Que plantearon los árbitros Ayer Que es de que la policía Vaya a la tribuna Como tendría que ser Eso es muy importante Lo que acabas de decir Eso tengo ese dato Bueno, siete puntos Que plantearon Bueno, si eso Si eso se soluciona También está el tema De las mangas Después también hay que interpretar Que todos los estadios Son diferentes Uno sale por el medio Otro sale por acá La manga soluciona Cinco metros de ancho Por diez de largo Y nada más Porque el de cerro Ha sido lo mismo Como que el ministerio Vaya ya a esta altura Con buenos ojos Pongamos la policía Ah bueno Bienvenido Ojalá Para Julio Viste como es cierto Ojalá se concreta Sí, claro Ojalá se concreta Correcto Perfecto Totalmente Muy bien Bueno A ver Son todas cosas importantes La verdad El pillo Con su análisis Del tema del campeonato del mundo Etcétera Alberto con un bombazo Monumental Monumental Tremendo Por eso no te preocupes Por los goles No, no me preocupo Pero es que no me preocupo ¿Sabes por qué? Porque la gente A ver Cuando la gente te respalda No hay con qué darle A la gente no hay con qué darle Es muy fácil Podrás de repente Tener inconvenientes Hoy te tocará salir de un lugar Mañana te tocará salir del otro Porque generás Cierto escozor Con el tipo de periodismo Y todo lo más Pero la gente te va a volver A colocar ahí Y mucho más Todavía teniendo un canal de YouTube Ni que hablar Que agradecemos Salir por la pantalla De Canal 5 Para todo el país Pero cuando tenés un canal de YouTube Que en 13 meses Tiene 11 millones y pico El pillo tiene otro De su canal también Que tiene 11 millones y pico de vista O sea No hay con qué darle a eso Cuando la gente te respalda No hay con qué darle Y la gente A ver Los goles Los puede ver acá Los puede ver allá Es muy bueno Sería bárbaro Nosotros lo pasaríamos acá Sin inconveniente ninguno Pero este programa Se compone de otra cosa Debate Informaciones Temas pesados A veces humor Todo ese tipo de cosas Bienvenido Fletcher Buenas noches Julio Bueno primero Con el tema del arbitraje Arbitrando Son un desastre Pero estoy totalmente en contra De que los utilicen De Puchinbo No pueden ir A una cancha Para hacer tiro al blanco Con los jueces Eso me parece lamentable Y me parece lamentable Que se sigan buscando alternativas La manga La manga más larga Y no que se saquen A los violentos De las tribunas Pero bueno Eso es un debate Bastante más largo Y con respecto Al arbitraje internacional Que entre gente Por ejemplo Que está en la lista negra Y siga entrando A los estadios Exactamente Que haya un código Que establezca Que es lo mismo Tirarle una piedra A un tipo Y meterle una pedrada En la cabeza Que de repente Criticar a un árbitro O criticar al cuarto árbitro Y gente con capucha En la tribuna Bueno Gente con capucha En la tribuna Eso no puede pasar Exacto Todo mal eso Y a nivel internacional Le pido a Nacional Que tengan cuidado Con los árbitros A nivel internacional Nacional Le tiene que sacar el lugar A Olimpia de Paraguay En el mundial de clubes Olimpia de Paraguay Es el equipo El presidente de la Conmebol Así que Nacional Que se cuide Porque en algún momento Si Nacional va avanzando Lo van a cocinar Eso no hay dudas Porque Domínguez Y va a querer ayudar A su equipo Al equipo de sus amores Más en este año Espera un poquitito Le voy a preguntar una cosa Olimpia quedó afuera Con el Ameliano Con el Esportivo Ameliano Quedó afuera A ver Domínguez Pero Julio Necesitarán el voto de Ameliano Lo critico a Domínguez Lo critico a Domínguez Muchas cosas Ahora Olimpia quedó afuera Con el Esportivo Ameliano Si Julio Pero bueno Si lo hubiese querido colocar Para que fuera Pero fuera de la Sudamericana Que la Sudamericana No sumaba puntos Le lleva Olimpia 14 puntos A Nacional Le lleva 14 Nacional tiene que hacer 15 Tiene que hacer 15 Porque se igualan Nacional Y Olimpia Clasifica Tiene que hacer 15 Si hace 14 Que han igualado con Olimpia Pero ahí como Olimpia Del 2021 Hasta acá Tuvo una mejor participación Que Nacional Llegando a cuarto de final Exactamente De Copa Libertadores de América Ahí por esa situación Olimpia va al campeonato del mundo Y otra cosa Nacional está 3 puntos Por arriba De Independiente del Valle Está 2 por arriba De Independiente del Valle 2 Y 3 por arriba De Barcelona 2 y 3 por arriba De Barcelona Y Cerro Porteño También Barcelona Si empatara con Nacional Va a Barcelona Porque Barcelona Estuvo en una fase De definición Semifinal Semifinal De Copa Libertadores de América Te dan 3 puntos Por partido ganado Obviamente en fase de grupo Te dan Como es lógico 1 por 1 punto Por partido empatado Y si vos clasificás Te dan 3 puntos adicionales Ya que ahora No solamente En el caso de Nacional Por supuesto que Nacional Se va a proponer Primero clasificar Porque si se obsesiona Con el tema del campeonato del mundo Una cosa te lleva a la otra Si hace 12 puntos Va a clasificar Y tiene los 3 por octavo de final Claro Si hace 12 puntos Tiene que hacer 12 En el grupo Y si va a asegurar 15 En el grupo Exacto Pero si hace menos Sumando puntos Si gana un partido Empata partido En octavo de final También suman para el ranking Yo lo que si le pido a Nacional Es que tengan cuidado Cuanto Nacional vaya avanzando Pero usted que les pide Pero usted Pero perdóneme Históricamente ya lo han cocinado Me acuerdo Bueno Para Alberto Ya con uno me cansa Pero lo han cocinado 2006 me acuerdo De haber ganado pascoles A Brasil Con el Inter de Porto Alegra Acá al Botafogo No le cobraban una mano Que era un penal A Nacional lo han cocinado Habitualmente Pero un poquitito Que ya viene el título De Bujiano Que siempre espera Muy correctamente Y siempre le toca En último lugar Para un poquito Alberto Usted que Que es usted Asesor de Nacional Julio a ver Yo acá a veces Tengo que representar a la gente Porque la gente Está preocupada en la calle Usted es vocero de la gente Porque Y yo Bueno agarra el chat Agarra el chat Y seguramente de mucho Pero usted no es vocero De mucho Julio yo me debo a la gente Por lo menos a la mitad Usted que se va a ver a la gente A la mitad del público me debo Usted a ver La otra mitad me putea La cara suya La cara suya La ponían en Bolivia así En los bares Y en vez de tirar los dardos Le tiraban tomate Huevos No le tiraban los dardos A la cara de Flecher Pero ahora soy hincha Yo de Olgo y Reddy En la Copa Sudamericana Así que no me pongan más A los bolivianos en contra Que soy hincha de Olgo y Reddy Así que a Olgo y Reddy Vamos con todo En la Copa Sudamericana Y a Nacional Tengan cuidado con los jueces Tengan cuidado con los jueces Pasó la campaña de Flecher Escandalosa Absolutamente escandalosa Bienvenido a Bujiano Augusto Buenas noches Bueno yo tengo la información De que mañana de tarde Se va a estar dando esta reunión De la que vos hablabas Con el Ministerio Fue bastante difícil Porque hoy fue un día De muchas conversaciones Sí, sí Alonso no volvía de Paraguay Bueno Entre otras cosas Bueno pero hablaba por teléfono Están todos afuera Lo que tiene que resolver Están todos afuera Uno en Europa El otro en Paraguay El otro con la selección Es una joda loco Déjenme de joder Yo también estoy de acuerdo En este caso Con el paro de los árbitros Porque si los árbitros No hubieran parado Y los árbitros No se hubieran puesto de punta En que querían Que la policía Estuviera dentro De los estadios La UF no le iba a pedir A la No tengas dudas Los árbitros Pueden lograr Lo que la Asociación Uruguaya De fútbol No se atrevió Exactamente Y ya les había pasado Hace 20 días Entonces Había que pararse de punta Sí En este caso Y mirá que la vez pasada No estuve O sea estaba de acuerdo Con que no pararan Pero en este caso Sí Te pasó hace 20 días Te pasó en alguna otra cancha ¿Qué estás esperando? A que en definitiva Que ni Dios permita Maten a alguien Exacto Porque es muy fácil También hay que ir Hay que ser árbitro de fútbol Y hay que estar Con tipos permanentemente Comiéndote la oreja Al costado tuyo Diciéndote de todo Constantemente A lo largo de todo el partido Mirá que los árbitros Muchas veces No se preparan de esa manera Me hace acordar En el Campeonato del Mundo Del 2010 Cuando una vez fui En Pretoria A ver entrenar a los árbitros Porque me habían dicho Que era una cuestión Muy interesante Ver entrenar a los árbitros Nunca había visto Un entrenamiento a los árbitros Bueno fui Y los hacían entrenar Con las bubucelas Al mango Porque después Iban a arbitrar Con todo el estadio Con las bubucelas Que era insoportable El ruido de las bubucelas Y eso te podía desconcentrar Se vuelve acá y replica Que entrenen A pedrada limpia Agachando 100 Me dijeron que Lo que me dijeron a mi Que en un 95% Estaba muy adelantado El tema Si eso sucede El fin de semana Habrá fútbol Y el clásico Se va a jugar El sábado 30 Porque Nacional está jugando El miércoles 3 Y Peñarol está jugando El jueves 4 Ya venimos Con todos los grupos Y con los horarios De los partidos Ahora voy a hacer Una ronda Rápida Preguntándoles Cómo creen Básicamente en Copa Libertadores de América Que les tocó A los equipos uruguayos ¿Usted quiere hacer algo Algo de cara al futuro Con el tema de Peñarol O algo no? ¿Por qué? Ah, no, no Le digo Como lo tuvo a Valentín Flecher Que ya está No, no, perdón, perdón Yo Siempre dije De hincha de qué cuadro soy Siempre Por lo tanto Yo no tengo que hacer Ninguna futurología Ni representar a nadie Cada uno sabe Lo que hace Río Ah, ah, ah Muy bien Perfecto Yo sé lo que digo Y que hago Julio está tranquilo Entonces Bujiano está tranquilo Ah, pero ojo Que me parece Que aparecen dentro de poco Alberto Tiraste una bomba hoy No, no Yo venía con el tema No, no Es terrible Es terrible Es terrible No, no, pero es un tema Muy complicado No, complicado no Ultra complicado Está tapado el momento El tema está tapado Pero va a explotar Porque esas cosas No se pueden tapar Pero está tapado A ver, acá en Uruguay Dos minutos Dos tipos Ya no hay secreto Ya no hay Imaginate No Me dijeron que aparecen Los mensajes de Rubio Otra vez En los estados de Whatsapp Me parece que empiezan a aparecer Ah, no, no Sí, sí, sí Brillante, perfecto Empiezan los estados de Whatsapp Gracias muchachos Copa Libertadores de América A ver, pillo Definime rápidamente Los tres equipos uruguayos Los tres equipos uruguayos Liverpool Lo acompañamos Yo me meto dentro del cajón Con el cajón Perfecto Lamentablemente Lamentablemente Nacional creo que es más accesible Que Peñarol No hay tanta diferencia No hay tanta diferencia No hay tanta Pero creo que Nacional Que además venía el bolillero 4 La tiene más accesible que Peñarol Liverpool Olvídate No va a haber chance Mi preocupación Es que no pasemos vergüenza Yo creo que es parejo también A ver, Alberto Yo estoy caliente con el señor Pará Estoy caliente con el señor Porque él defiende a Palma En una situación que no es Es indefendible Palma no armó un equipo Como la gente Teniendo casi 30 millones de dólares Y este señor Lo defiende a Palma Así Directo lo digo Y Liverpool Al cajón como dice él Pero me caliento con él Por ese tema Específicamente Bueno, Peñarol y Nacional Nacional y Peñarol Bueno Peñarol está mejor A Nacional le toca Con dos equipos Que en este momento Están primeros en sus respectivos países Libertad de puntero En el fútbol paraguayo Exactamente Libertad tiene A Martín Silva Tiene 40 años Está lesionado En este momento Está lesionado Para jugar Morínigo Que es un jugador Un arquero proveniente De las formativas Después tiene Bueno Dos, tres jugadores De selección paraguaya Que tampoco dice mucho Porque Paraguay Tampoco está En este momento En las nubes Tiene A Roque Santa Cruz 40 y pico de años Tacuara Cardoso Por arriba de los 40 Vareiro Que es el más joven De toda esa banda Que tiene 34 Exactamente Y de tres jugadores O cuatro de selección Pero Ojo Tampoco es un equipo De descuidarnos Y Rosario Central Aunque está octavo En el campeonato argentino Digo Jugando en Rosario Es tremendo Daniel Los dos grandes Para mí Después naturalmente Son los jugadores Y los técnicos Para mí pelean Entre el segundo Y el tercer lugar Los dos Correcto Los dos Ni primero Ni cuarto O sea que Lo peor que les puede pasar Es ir a la sudamericana Liverpool lamentablemente No tiene chance Racing creo Que salió Liverpool lo perjudica Si no tiene chance Con esta situación Nacional Por Independiente Por Independiente del Valle Porque este es el rival También complicado Que tiene Independiente del Valle Pasado acá en el estadio Le ganamos a Independiente del Valle Pero tenemos otro plantel Con ese plantel Hicimos 4 puntos de 18 Julio Con ese plantel Con este Con este ¿Qué podemos hacer? Claro Independiente del Valle Y San Lorenzo Está mal también Por lo cual Te agarra Independiente del Valle En Quito Es complicado A ver Para mí Liverpool Va a dar la sorpresa En ese grupo Y va a salir al menos tercero Al menos tercero Va a salir Liverpool Le tengo la fe A pesar de que hasta el pillo Está matando a Liverpool Para toda la gente en Belvedere Liverpool Le tengo fe a Liverpool En este grupo Por lo menos que le saquen Un puntito Independiente del Valle Hacé la moriqueta que quieras Yo no mato a Liverpool Yo analizo una situación Bueno Alberto y Daniel Matan a Liverpool Para mí Liverpool Está confiado Ahora, ahora No se piensen a todos Al final no aguantan nada ¿Puede por favor Hablar de vos Los señores Liverpool yo creo que Puede dar la sorpresa Al menos tercero Le tengo fe para que salga Que le saquen un puntito También Independiente del Valle Y Nacional y Peñarol Y Nacional y Peñarol Nacional creo que va a clasificar A octavo de final Peñarol A la sudamericana Pasa seguro ¿Cómo? Sí, porque Aunque Caracas Ojo con Caracas Que tiene buenas juveniles Tiene buenos jugadores Que puede dar la sorpresa Pero yo creo que Peñarol Al menos a sudamericana Tiene que pasar Una cosa Fletcher La verdad que hace mérito Más puteado Que Pizarrón de Quiñela La verdad sinceramente Es una cosa algo Pero por decir la verdad La vez pasada dije Peñarol no va Va a salir el último De su grupo Y todos No, que te haces También le prometió Que a ver Usted es el único periodista Que yo conozco En la historia De este país En la historia Mire que lo respeto Como periodista Lo respeto como persona Es una persona muy capaz Pero usted es la única persona Que no resistió un archivo En un programa Arrancó echando Acá el chino recoba Y terminó felicitándolo Felicitándolo Si el momento cumbre Cambió durante el programa ¿Qué crees que haga? Muy fuerte Bujiano Bueno, yo El ñoño estaba Por favor El ñoño estaba En esa Bujiano, por favor Parece que tomara algo Pero por qué te decís Nacional viniendo del cuarto Ligó un poquito más Pero los veo parejos En cuanto a las chances De ser Como decía Daniel Segundos, terceros Creo que el primer puesto Es difícil Muy bien Bueno, acá tenemos El grupo A Fluminense Cerro Porteño Alianza Lima Y Colo Colo Está lindo este grupo Porque yo te digo Que este es uno De los grupos de la muerte Más allá de que Fluminense Me parece que debería estar Un poco despegado Ahí está Cerro Porteño Que está mal En este momento En el campeonato paraguayo Echaron al técnico Que le tiene que ir mal Porque está 3 puntos Atrás de Nacional En el ranking Correcto Alianza Lima Que en los últimos años Y Colo Colo Con el Rey Arturo Está el Rey Arturo El B San Pablo Barcelona Talleres Y Cobresal San Pablo No es de los Hipotéticamente No es de los más poderosos Del fútbol brasileño Hipotéticamente Barcelona es un equipo Que ha hecho buenas campañas Llegó a semifinales Llegó a semifinales Talleres Va a ser fuerza Va a ser fuerza Cobresal es una incógnita No puedo hablar Jugás en la altura de Calama Jugás en la altura de Calama En la altura de Calama Si básicamente Más que la altura Es la polución que hay ahí Todo eso Viste Las minas La gente me presiona Julio para que diga algo más Y yo no puedo decir No es muy grave el tema No se lo quiero decir sinceramente No lo presionen Porque aparte Alberto Es muy No le den manija No le den manija Porque es muy grave el tema Tengo 13 mensajes acá Es muy grave el tema Si tú hubieras sido El dirigente del FIFA Game Olvídate Todo terminado No sabe nadie Porfa Bueno Gremio Gremio está para pelear En lo previo Si Suárez Quiero verlo Pelea Quiero verlo Estudiante de la plata De Stronget Que no está bien Me dijeron futbolísticamente Pero juega en el Hernando Siles Exacto Y Guachipato Que aparece como La cenicienta del grupo Pero Los dos primeros parejos Me parece Es el actual campeón de Chile Guachipato No hay que menoscabar No nos sobra nada Pero a ver Tampoco yo tengo La formación del Guachipato Y lo veo jugar Todos los fines de semana Vamos a hacer una cosa Bien clara Como son No me caben a Guachipato No sé qué Y lo asesinó a Liverpool Yo creo que Liverpool Es cierto Es raro Totalmente Es un Bueno Es así Liga de Quito Junior de Barranquilla Universitario Botafogo Para mí Este es el grupo de la muerte Este es el grupo de la muerte El grupo de Liga de Quito En la altura Este es Barranquilla Universitario Es el más débil capaz Que es un histórico Del fútbol peruano Y Botafogo Que vino De la fase clasificatoria Exacto Hay 7 equipos brasileños Es un despropósito Es una cosa Impresentable 7 equipos brasileños Pero vamos Julio Para cortito Viste el sorteo Como esta acá No es un sorteo Que es todo sorteo Porque si vos agarrabas Un brasileño Y tenías brasileño Que había en la mayoría Ese se iba corriendo Y ubicaba en otro lugar Entonces No es un sorteo Que vos decís vos 100% sorteo Claro Estuvimos a una bolilla De tener dos clásicos Y hubiese sido tremendo Ese grupo Tremendo Flamengo Bolívar Millonarios Palestino Palestino Este está complicado Porque hay dos equipos De altura Sí, sí Dos equipos de altura Flamengo Exacto Palestino Que insólitamente Pierde A ver Gana 2 a 0 visitante Iba perdiendo 3 a 0 local Después descuenta Y termina eliminando A Nacional De Paraguay Por penales Palmeiras Independiente del Valle San Lorenzo Y Liverpool Acá el tema El tema es Si clasifica Independiente del Valle Y cuántos puntos hace Pues San Lorenzo Está mal mal En este momento Es que San Lorenzo Pasa que Liverpool Está peor No, no Alberto No, pero San Lorenzo Ya hace un par de años Te digo para Independiente del Valle Si este equipo te mete A ver Más puntos que Nacional Exactamente Si le gana los dos partidos San Lorenzo Y los dos partidos A Liverpool Ya te hace 12 puntos Y de repente Ahí está con Palmeiras En altura de Quito Capaz que arrancás un empate Y lo empieza a dejar afuera Nacional de Mundial Bueno, Peñarol Atlético Mineiro Rosario Central Y Caracas En lo previo En lo previo Atlético Mineiro Está arriba Es un equipo Que está para pelear la Copa Peñarol y Rosario Central Peñarol y Rosario Central Pelean en el segundo lugar Y Caracas Aquí va a ir uno Evidentemente A la Sudamericana Seguro Seguro Correcto Es similar a lo Y lo mismo pasa En el grupo Nacional River está despegado Es como Atlético Mineiro En el grupo Incluso más despegado Para mí Libertad Y Nacional Para mí Para mí Van a pelear en el segundo lugar Y Deportivo Táchira Que está octavo En este momento En el campeonato venezolano Octavo Está Deportivo Táchira Igual ojo también Porque acá Menospreciamos muchos A los venezolanos Pero ha crecido El fútbol venezolano Bueno Vamos rápidamente Con la Sudamericana Después vamos con Los partidos Bueno acá está la Sudamericana Fijate Que jodido va a ser La Sudamericana De este año Defensa y Justicia Independiente de Medellín El equipo del profe Arias César Vallejo Y Olwe Reddy Ojo con este Este va a meter puntos Acá en este grupo Este va a meter puntos Olwe Reddy Vamos a dar que hablar ahí Ahora Bueno está A ver Grupo B Cruzeiro Un histórico De la Copa Libertadores de América No está en su mejor momento Los últimos 5 años No ha pasado bien Exacto Pero es un histórico De la Copa Libertadores de América Unión La Calera Unión La Calera Universidad Católica de Ecuador Y Alianza Fútbol Club De Colombia De Colombia De Colombia Efectivamente Grupo C Internacional de Porto Alegre Mirá parece ahí Delfín Belgrano Real Tomayapo Que limitó a Jorge Visterman Exactamente Grupo D Boca Junior Boca Rompía los ojos En la Sudamericana En los bombos Boca metido ahí Nacional de Potosí En la altura Allá arriba Y Esportivo Trinidense Después en el grupo Atlético Paranaense Otro de Copa Libertadores de América Danubio Danubio puede pelear En segundo lugar Para reengancharse Posteriormente Con el tercero De la Copa Libertadores Exactamente Danubio con Esportivo Ameliano Y con el Rayo Zuliano Un grupo Le tocó a Danubio Bastante La puede pelear Sí Ameliano eliminó Olimpia ¿No? Ameliano eliminó Olimpia De Paraguay Sí Ameliano eliminó Olimpia Ahí Danubio la puede pelear La puede pelear Grupo F Corintian Otro de Copa Libertadores de América Argentino Junior Otro que ha estado En la Copa Libertadores de América En los últimos tiempos Racing de Uruguay Le tocó mal a Racing Dicó mal Y Nacional de Paraguay Que es un equipo rarísimo Pierde de local 2 a 0 Gana de visitante Mete gole Si hace 10 años Metió una final de Libertadores ¿No? Si realizamos Sudamericanos Libertadores Para mí el más complicado Porque el Liverpool está complicado Es más complicado para Racing Que para el Liverpool Sí, totalmente Absolutamente Grupo G Lanús Otro de Copa Libertadores de América Metropolitano El año pasado jugó la Copa Con Nacional Cuiabá Brasileño Y Deportivo Garcilaso Y el Grupo H Racing de Argentina Otro de Copa Libertadores de América Coquimbo Unido Deportivo Luqueño Y Bragantino De Brasil Fíjate lo que te digo Defensa y Justicia De Copa Cruzeiro Internacional Boca Atlético Paranaense Corintian Corintian Lanús Lanús Y Racing Y Brasileño Malo que se reenganche Malo que se reenganche Se reenganche Exacto Bueno dale Vamos rápidamente con el Fictur A ver que tenemos ahora Para que la gente ya tenga Concretamente Día y hora De los partidos Ahí estamos Bueno aquí estamos Peñarol fase de grupos Jueves 4 de abril A las 19 horas Juega precisamente con Rosario Central Ahí está De visitante Jueves 4 Es un momento jodido Es un momento jodido Voy a ir a Rosario Además trae una cantidad De partidos Rosario sin perder 32 Primer partido de Peñarol Visitante en el año Prácticamente No hay que decir la verdad Ha salido Ah no te gustó Tampoco viera Bueno miércoles 10 No llegamos señores Miércoles 10 de abril A las 21 horas Con Caracas de local Y martes 23 de abril A las 21 horas Con Atlético Mineiro De visitante La primera rueda Del grupo de Peñarol Es durísima Porque juega Contra los dos pesados De visitante Y recibe al Caracas Aunque Peñarol Cierra Por ser cabeza de serie Los últimos dos partidos Jugando de local No le ha servido mucho En los últimos años No Ha llegado eliminado Tiene que rescatar Es un punto de visita Martes 7 de mayo A las 7 de la tarde Con Caracas de visitante Martes 14 de mayo A las 19 horas Con Atlético Mineiro De local Y martes 28 de mayo A las 19 horas Con Rosario Central De local Se puede dar Se puede llegar a dar La posibilidad Que este partido Que se juega Tiene campeón del siglo Defina cuál es el segundo Pensando Si confirma Atlético Mineiro Bueno dale Vamos con Nacional Seguramente Aquí está el Fictor de Nacional Miércoles 3 de abril A las 7 de la tarde Con libertad de local Jueves 11 de abril A las 21 horas Con River de visitante Y miércoles 24 de abril A las 19 horas Con deportivo Con Tachira de local Mi cumpleaños ¿Cuándo? El 24 de abril Bueno Con Tachira de local Puede ser Es un tema Es un tema Bastante irrelevante Gracias Después lo charlamos De cualquier manera A Nacional Al revés de Peñarol La primera rueda Es para que Nacional Gane acá De local Y gane acá De local Esto Y un empate Un empate Con River En Buenos Aires No es acá Es acá No es de visitante No no Yo digo el próximo partido Ah no no Con River de local Esto es la segunda rueda Ahí tiene que River de local Ahí está Deportivo Tachira De visitante Y Sierra Con libertad De visitante Está duro Si necesitas puntos También este partido Con libertad Puede ser decisivo Para la clasificación Vamos ahora Con Liverpool A ver que tiene Liverpool Martes 2 de abril A las 19 A las 19 horas Juega Con Independiente Del Valle De local Acá Ese partido es clave Para Independiente Del Valle ¿Debe ser Viera O Estadio Centenario? Son todos en el Centenario Centenario Bien Bueno Jueves 11 de abril Resta definir hora Con Palmeiras De visitante Agárase de las manos Martes 23 de abril A las 21 horas Con San Lorenzo De local Jueves 9 de mayo A las 19 horas Con Palmeiras De local Jueves 16 de mayo A las 21 horas Con San Lorenzo De visitante Y jueves 30 de mayo A las 19 horas Atleticamente está muy bien Físicamente no Porque tiene 5 lesionados 5 lesionados Pero quererte una cosa Lo de Sequeira Está haciendo Excluyente Excluyente Aparte el despliegue físico Que hace ese muchacho Y el despliegue físico Que hace Maxi Silvera Es brutal Lo que hace Maxi Silvera Es un punto Es tremenda Es tremenda Porque aparte Maxi Silvera Que no es 9 Le fabrica espacios Que Sequeira Viene aprovechando Los otros días Definió Dos pelotas de cabeza En el puesto del 9 Marcarián lo definió Como un gran jugador Que hace goles Ah notable No un goleador Es un gran jugador Que hace goles Sequeira o a Maxi A Maxi Silvera A Maxi Silvera A las 19 horas Con Argentino Junior De visitante Jueves 25 de abril A las 19 horas Con Nacional de Paraguay De visitante Martes 7 de mayo A las 7 de la tarde Con Argentino Junior De local Martes 14 de mayo A las 19 horas Con Nacional de Paraguay De local Y cierra el martes 28 de mayo A las 7 de la tarde Con Corintian De visitante Y aquí viene Danubio A ver Danubio Cómo está la cuestión Con Danubio Danubio Abre el fuego El miércoles 3 de abril A las 7 de la tarde Con Rayo Zuliano De visitante De visitante Martes 9 de abril A las 21 horas Con Esportivo Ameliano De local Ese lo tiene que ganar Sí o sí Miércoles 24 de abril A las 7 de la tarde Con Atlético Paranaense De local No, ese está feo Martes 7 de mayo A las 21 y 30 Con Esportivo Ameliano De visitante Miércoles 15 de mayo A las 7 de la tarde Con Atlético Paranaense De visitante Este está más complicado todavía Y el jueves 30 de mayo A las 21 horas Con Rayo Zuliano De local Tiene que ganarle Los dos a Zuliano Ah, sí A ver Sí Bueno ¿Sabés lo que dice Rayo Zuliano? También dice Bueno, también Bueno, pero tiene que ganarle Los dos partidos A Zuliano A ver, Racing fue cuando estaba dirigido Por el actual 2009 Con el actual Ayudante de Diego Aguirre El ingeniero Barseri Jugó contra Corinthians Que tenía al gordo Ronaldo Y tenía a Roberto Carlos El Corinthians Fue Racing a que le metieran Una goleada A Brasil Comenzó el partido Racing dominando Un gol de Racing Al minuto de Cauterucho Perdió 2 a 1 allá 2 a 1 2 a 0 acá Racing terminó segundo Con 8 puntos Y quedó fuera Por ser uno de los dos peores segundos Quedó eliminado Exacto Porque entraban los mexicanos Entraban los mexicanos Que el año pasado Habían quedado afuera Por la fiera Que no era culpa de Racing Pero hizo grandes partidos Hizo muy buenos partidos De alta competencia Pero ese partido en Brasil Que se lo da vuelta El Corinthians 2 a 1 Lo arrancó ganando Racing Y aparte estaba jugando bárbaro Yo lo que quiero decir Para irnos a la pausa ¿En qué hora estamos? En 47 En 47 Dale Macromercado Macromercado es negocio ¿Por qué macromercado es negocio? Porque cuanto más compras Menos pagás Porque en macro No corre esta historia De que está Caribe con K Puede pasar en muchos lugares En nuestro país Es una frase histórica De que en definitiva O vas al supermercado O vas a un restaurante O vas a Qué sé yo No sé Te arreglaron el auto O vas a comprar algo Y decís ¡Pah! Que Caribe con K Que está esto Eso El macromercado no corre ¿Por qué? Porque macro Es el único supermercado En el mundo Que cuanto más te llevas Que cuanto más compras Menos pagás ¿Por qué? Porque macro Es negocio Bueno Pastas Pío Nono Las pastas Hoy no vino Salvador Salvador Por favor Salvador ¿Calleron? Por favor ¿Calleron? ¿Y Salvador no vino? 2024 venimos a faltazo limpio Viene faltazo La verdad que Hoy se calentó el pillo Le dije No viene Salvador Y el pillo Casi no va Bueno Ustedes saben que Pío Nono A la hora de comprar las pastas Uno tiene que comprar las pastas En una fábrica de pastas Y si hablamos de fábrica de pastas Hablamos precisamente De Pío Nono Desde 1970 La misma calidad Pastas frescas Sin conservantes Que ese es un aspecto muy importante Directo a tu mesa Ravioles Sorrentinos Que son espectaculares Capeletis Los ñoquis Que son notables Salsas Y mucho pero mucho más Maldonado 1152 Esquina Gutiérrez Ruiz Teléfonos 2908 5212 Whatsapp 094-42-0375 Fábrica de pastas Pío Nono Porque las pastas frescas Se compran En la fábrica De pastas Hacemos una breve pausa Ténganos paciencia Saludo a Luis Damore A Fernanda Saludo también Algarra A mi querido amigo Algarra De Brufil Las mejores pilchas Casual Que hay en el país Las camisas son espectaculares Los buzos son espectaculares Pantalones Camperas Todo lo que vos quieras Brufil En todos Los shopping De nuestra capital Breve pausa Y venimos en un instante Para encarar nuestra recta final De esta noche Aquí A través de la pantalla De Canal 5 Y por Youtube Con las voces del fondo Aquí comienza El Espacio Publicitario En Uruguay Desde siempre Está Caribe con K Salís a comer Está Caribe con K Te vas para buena Está Caribe con K Te das un gustito Está Caribe con K Vas a ver una peli Está Caribe con K Vas a Macromercado Ah, pero acá sí es negocio Chocolate por la noticia Vas a Macromercado En Uruguay desde siempre decimos que todo Está Caribe con K Menos en Macromercado Que siempre es negocio Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción No lo transformes en un problema A la hora de adquirir tu auto nuevo usado Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía Que siempre buscaste Dos locales con servicio mecánico Para tu mejor atención Los autos usados Los autos usados Tienen garantía Mercedes 1422 Esquina Germán Barbato Y Jacksonville En Zona América Echenique Automóviles Concesionario oficial Kia Único en Uruguay Con dos talleres Y recordá Que los autos usados Tienen garantía Echenique Automóviles Tu auto Nuestra pasión Fábrica de pastas Pío Nono Desde 1970 La misma calidad Pasta fresca Sin conservantes Directo a tu mesa Ravioles Sorrentinos Capeletis Gnocchi Salsas Y mucho más En Maldonado 1152 Esquina Gutiérrez Ruiz Teléfono 2908 5212 O Whatsapp Al 094 420 375 Fábrica de pastas Pío Nono Porque las pastas frescas Se compran en las fábricas de pastas Dormire Expertos en descanso Cuenta con la línea más completa De colchones y somiers Liquidación anual Del 70% Y 10% adicional Con Scotia Bank Mirá los modelos En dormire.com.uy O venía al local En Avenida Italia Y Ricaldoni A pasitos Del Estadio Centenario Para tu evento O donde haya movimiento Ahí estamos TRIMAX Eventos Solución total Organización y producción Para todo tipo de eventos Sonido Iluminación Streaming Pantallas LED a medida TRIMAX Eventos Solución total TRIMAXmedia.uy 098 814 927 Somos los mejores Asesoramiento técnico Elegís el color Y te lo hacemos en el momento Aceptamos Todas las tarjetas Estamos en San Rosas 4757 Envíos al 2-515-0315 Celular 094 568 403 PIN TEMACH Una vez Soñamos con proteger y cuidar Empresas Instituciones Hogares Y lo más sagrado La familia Hoy Con el pasar de los años Estamos cuidando y protegiendo a los uruguayos en todo el país También Teníamos un sueño Cuidar Y proteger Algo tan sagrado y de todos Tranquilos Muchachos Aquí También estamos Grupo Gama Seguridad Oficial De la Selección Uruguaya de Fútbol Aquí finaliza el espacio publicitario Volvemos unos 6 minutitos para la medianoche en todo el país Hoy en esta noche lluviosa Hoy está ideal, ¿no? Eso es delicioso Es delicioso Grappa Miel Vesubio, la mejor copa del mundo Pillo Bujiano ¿Por qué tomamos Grappa Miel Vesubio? Porque nos gusta Siempre los mismos Bueno, tiene razón Como siempre los mismos voy a tomar yo Grappa Miel Vesubio Tengo una para darle Venga que tengo una para darle Pideme Esperá que encaró Esperá que encaró Mirá este número hoy, ¿no? Sí Muy bien, muy bien No vine en Uber Muy bien No te quería decir que con la Grappa Miel Vesubio Hoy está ideal Con la lluvia, la Grappa Miel Hoy está Pimba Hoy está Bueno, se la voy a dar igual Muchavito Rodríguez Saludos para vos ¿Quiere que le dé la noticia igual? Bueno, muy bien Sí, espere que ya estoy ¿Me permite un segundo? ¿Cómo no? Adelante Los PNT, digo No, no Bueno, muchas gracias Muy amable Bueno, si usted quiere comprar su auto Usted ya lo sabe Se lo decimos permanentemente acá No hay dos alternativas ¿Por qué? Porque es una casa seria De hecho, Daniel compró un par La verdad que anda bien la cosita Daniel compró un par de autos Bueno ¿Dónde? En Echenique Automóviles ¿Por qué? Porque tenés respaldo Porque tenés dos talleres mecánicos Cuando te venden un auto usado Y te lo puede mostrar Puede estar muy lindo por afuera Pero por adentro Después te puede llevar alguna sorpresa Aquí no hay sorpresa posible Lo que ves por afuera Es lo que también ocurre por adentro Y aparte es una casa seria Y te van a ofrecer el respaldo Y la garantía Que realmente necesitas Y por si fuera poco Echenique Automóviles Es concesionario oficial Kia Único en Uruguay Con dos talleres Kia es la quinta marca Más vendida en los Estados Unidos Y la marca más vendida en Europa Atente Las camionetas que hay En Echenique Automóviles Anda a Mercedes 1422 Esquinas Germán Barbato Y Jacksonville En Zona América Llegó City Deco A tu cumpleaños ¿Qué es City Deco? Bueno City Deco Es un lugar Donde te hacen realidad Los sueños Para tu cumpleaños Para tu casamiento Para el cumpleaños De tu esposa De tus hijos De tu sobrino No sé De lo que vos quieras Para tu propio casamiento Te decoran el lugar Espectacularmente Tienen 200 temáticas diferentes Pero si vos tenés una temática Que no está dentro de las 200 También te la crean Entrá al Instagram Arroba City Deco Así Entrá y mirá lo que hacen Arroba City Deco Whatsapp 092 96 52 17 092 96 52 17 Y te vas a regalar Y le vas a regalar A tus invitados Una fiesta Realmente espectacular Y sin sorpresas Siempre digo lo mismo Anda mucho chanta Dando la vuelta Prometiendo cosas Que después no cumplen Y pasas un muy mal rato vos Pasas un muy mal rato Tu hija Tu hijo Que necesidad Digo yo Pudiendo trabajar Con gente seria Marlain TV Repara Que repara Marlain TV Prácticamente todo lo que quieras Los nuevos televisores LED Los viejos televisores Los equipos de audio Las radios De colección Grabadores Y también Los pasadiscos Todos los retros Que vos tengas Y quieras recuperar Una noche como la de hoy Por ejemplo Te tomas una buena Grapamiel de sube Ponés ahí el pasadisco Con la púa El disco de pasta Y con la persona adecuada Olvidate Ay Dios mío Bueno Arranca Lo de la persona No te lo soluciona Barlain Pero todo el resto Te lo soluciona Con una chica Esa persona Corre por cuenta De cada uno Pero 2.210 50 2.256 15 Reitero 2.210 50 2.256 15 Quería decir Vas a ir el martes A ver a Liverpool No Estoy esperando Que vos ven la noticia Bueno No vayas No vayas Porque el martes No juega Liverpool Ya cambiaron Ya nos cambiaron No juega el martes Liverpool No juega No Mañana le digo Cuando Bueno Muy bien Vamos a ir a la gente Porque la gente participa De las encuestas Que es un capítulo importante En cada uno de nuestros programas Porque nos permite medir Un poco la temperatura A ver de lo que piensa Quien está del otro lado Que también forma parte De toda nuestra comunidad Tanto en Canal 5 Como en nuestro canal De YouTube La Voces del Futuro Nos mira Nueva Zelanda Mi querido Es compañero Sebastián Cácer En este momento Nos está mirando Debe ser No sé la hora Que es en Nueva Zelanda Me manda un mensaje Me manda la foto Del programa Es la tercera Le mandamos un abrazo A Sebastián Sebastián Cácer Le mandamos un abrazo A Sebastián Ex compañero Que ya está Que ya está En día miércoles Son 12 horas Debe ser diferencia Ya están día miércoles Yo tengo otro Nueva Zelanda Que nos está mirando Bueno eso Hay tres de Nueva Zelanda Que nos miran Es increíble Más y mi profesor de tenis En vivo de Australia Nos miran Yo tengo a Abigail Una amiga Que nos mira Australia También Yo tengo a Más Y mi profesor de tenis Son casi las 4 de la tarde En Nueva Zelanda Casi las 4 de la tarde Y volvió el trabajo Bueno rápidamente Rápidamente vamos a ver Qué opina la gente de Peñarol Cómo le irá a Peñarol En la Copa Libertadores de América Aquí está Mirá A ver Avanza octavo de final 46% Mirá a la sudamericana 30% Sale último en el grupo 24% Esos son los amigos Yo no la veo La lectura es Hay un 54% Que dice Que no sigue en Copa Libertadores Tal cual Realistas Pero Yo creo que Puede llegar De cualquier manera Está ahí A ver Cómo le va a ir a Nacional Vamos a ver ahora Qué opina la gente de Nacional Avanza a octavo de final 56% Irá a la Copa Sudamericana Un 26% Sale último en el grupo 18% Hay optimismo en Nacional Pero también porque Nacional en los últimos años Habitualmente avanza Lo raro es que Nacional No avance de fase Se ha ganado eso Con el paso de los años Peñarol a nivel internacional Por más que parece Que tiene una maldición Arriba Peñarol Y no avanza Y ha quedado afuera Con 10 puntos Ganándole a Flamengo Visitante Y con 10 puntos Cuando no lo hace mal Liga mal Exactamente Y después quedó afuera Con 9 puntos Es increíblemente Bueno Lo dejaron afuera Liverpool Pillo Esto no corrió Por mi cuenta La producción Está bien Está correcto ¿Crees que Danubio y Racing Pueden pasar a la ronda En Copa Sudamericana? Pasan los dos Un 8% Solo Racing 4% Solo Danubio 39% Está bien Hasta ahí va bien Y quedan afuera Y quedan afuera Los dos 49% Qué crueles Yo te acuerdo Con solo Danubio Yo creo que solo Danubio Pasa Sí, sí, sí Fletcher ya habló bastante De cualquier manera Ya entregó Ya hizo su discurso Y básicamente Que tengan cuidado Pero están cuidados O no Yo creo que no está cuidado Nacional Acá Nos tenemos que ir ¿El fútbol uruguayo En el verano Gracias Pillo Ha sido un gusto Muchas gracias Alberto Un placer Un gusto Tremendo este tema Yo No, no Y la gente me sigue pidiendo No puedo decir más Gracias Daniel Un gusto de Recipo Muy amable Muchas gracias Un gusto Julio Un placer Y bueno Que tengan cuidado Nacional Muy fuerte Me voy a cenar con el Pillo Faltó que no Gracias a todos Un abrazo muy pero muy grande Gracias por la sintonía Con ustedes No puede absolutamente nadie Con la gente No hay forma No hay forma Olvídense No hay forma Aquí en Nueva Zelanda Y en España En Estados Unidos En Argentina En donde quiera que estén En Bolivia En Bolivia Que fue El segundo lugar Que nos miraron más Durante todo el mes pasado Durante todos Estos últimos 30 días Digamos Bueno nos vamos Gracias a todos los muchachos Aquí en Trimax Media Y gracias a los muchachos De la parte técnica De Canal 5 Abrazo grande para todos En cualquier punto del país Buen descanso Será hasta el próximo jueves Si Dios quiere Chao Y en YouTube Por Julio Ríos TV Las 12 Veo Fútbol Y en вижу Ayahuas Zedas Yo no voy a salir de la un omej